En el año 2007 abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocay.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. Benjamín Netanyahu lo ha vuelto a conseguir y tiene posibilidades de seguir ejerciendo como el primer ministro más longevo de la historia de Israel. Con casi la totalidad de los votos escrutados ya tras las elecciones del pasado martes, todo parece indicar que su candidatura se podrá hacer con la mayoría en la Gneset con un total de 63 escaños. Los curules obtenidos por su partido, si se suman a los de otro partido, Yamina y a sus aliados religiosos de derechas le podrían permitir formar gobierno de coalición, pero eso todavía está por ver. Los ciudadanos de Israel vivían el martes pasado una nueva situación, un día de la marmota, porque volvían a las urnas. Eran las cuartas elecciones en apenas dos años. Recordarán que hace ahora un año, en marzo del 2020, los israelíes votaban en entonces sus terceras elecciones en solo 12 meses y la victoria fue para Benjamín Netanyahu. Su partido, el Likud, fue el más votado, pero sin mayoría suficiente, por lo que acabó formando gobierno de coalición con la segunda formación, azul y blanco, de centro-derecha, liderada por Benny Gantz. Se repartieron el poder en el mayor gabinete de la historia, con 36 ministerios y con el compromiso de que Netanyahu le cedería la presidencia a Gantz pasado un año y medio. Pero no se han llegado a cumplir los plazos. Solo un año después, la situación de bloqueo político, que ha imposibilitado la aprobación de los presupuestos, ha obligado a repetir los comicios. El fenómeno no tiene precedentes en los 75 años de historia del moderno Estado judío. Netanyahu, en este año de gobierno, ha conseguido logros importantes, como el reconocimiento de Washington hacia la dividida Jerusalén como capital de Israel, incluida en la parte ocupada de la ciudad, y la normalización de relaciones con algunos países árabes del Golfo. También su programa de vacunación contra la pandemia, que ha sido líder en el mundo y que ha supuesto para él un punto a su favor. Juan Antonio Caldés, usted que conoce bien la realidad de Israel, Netanyahu parece incombustible, a pesar de todas las críticas, de todo el peso de cuestiones judiciales sobre él. Va a elecciones y siempre gana. Siempre gana, sí. Ya son 12 años consecutivos y en total 15 desde que ostenta el cargo de primer ministro. Ahora que nos acercamos a la Pascua Judía, el sábado, los judíos nosotros conmemoramos el éxodo, evidentemente, de la esclavitud de Egipto y empezamos siempre con una frase que en hebreo es manishtana, que significa, ¿por qué es especial esta celebración en particular? Y estas elecciones, ¿por qué son tan especiales? Pues este sobre todo yo creo que era el gran pleiviscito, las otras ya lo fueron, pero este fue el gran pleiviscito sobre la figura de Melech Bibi, que es el rey Bibi, en la que una vez más se ha visto que ha ganado en un país con lo fragmentado que está Israel, con 30 escaños. Uno de cada tres votantes ha votado al Likud. Eso refleja la lealtad absoluta que hay y pese a que hay un caso pendiente de corrupción, que veremos lo que sucede, a día de hoy ese hombre es inocente, le han votado y bueno, pues tendremos que ver qué acaba pasando con la futura coalición de gobierno. A día de hoy, solo con el bloque de derecha no le alcanza, necesita 61 escaños. En el bloque de derecha está Yamina, que es el partido de Naftali Bennett, un ex asesor de Netanyahu, ex ministro, que abandonó el gobierno para formar su propio partido, es un hombre millonario, ortodoxo. Y muy a favor de, bueno, para mí no, pero los que quieran ver las colonias, pues es un partido que nació para defender los intereses de las colonias y de los asentamientos. Se opone al Estado palestino. Correcto. Al igual que Gideon Sagh, que era también ministro de Netanyahu, formó su nuevo partido, Hatik Bahadashah, la nueva esperanza, que se ha pegado un varapalo tremendo que comentaremos brevemente. Luego los ultraortodoxos, que siempre están ahí, le apoyan sí o sí. Sorprendentemente, Avidor Lieberman en estas elecciones, al igual que las anteriores, bueno, las últimas pasadas, ya ha dicho que no iba a apoyar a Netanyahu, por esa presencia excesiva del componente religioso de la sociedad israelí. Y luego ha entrado un partido en escena que a mí me tiene muy preocupado, que son los sionistas religiosos, que son los nuevos cajanistas. Para aquellos que no lo sepan, el cajanismo es una ideología muy peligrosa, anclada en este caso sí, en la extrema derecha absoluta, además en una organización terrorista que se prohibió hace ya más de 30 años por un ataque terrorista liderado por un rabino muy famoso en Hebreo, que mató a 30 personas. Y ellos han entrado muy fuertemente, con más de 5, 6 o 7 escaños podría llegar, porque hay que escrutar a un 10% que queda, lo cual es una barbaridad. ¿Y estos sionistas religiosos podrían apoyar una coalición de Likud con Yamina? Sí, sí, sin ningún problema. Y han dicho que le darían el apoyo absoluto a Netanyahu y que además le garantizarían, o intentarían garantizar, la inmunidad en la que nese tener el parlamento para que no fuese a juicio. ¿Y obtendrían curules suficientes para formar gobierno? Si estuviesen ellos, todos, este grupo de derechas, llegan a día de hoy a 59 escaños. No basta. No basta. Haría falta la minoría árabe. Ahí está, la clave en todo. Ese es un problema. Ahí está la clave. Es curioso porque el que va a determinar el futuro de las elecciones de un Estado, como bien dice la declaración de independencia, judío y democrático, va a ser un partido árabe, árabe-israelí, evidentemente. Pero bueno, hay que recordar que está la lista conjunta árabe, que es un partido, a mi forma de ver, bastante peligroso en la ideología en la que está anclada, que hasta hace muy poco no reconocía la propia existencia del Estado de Israel. Y bueno, ahora ha habido una pequeña escisión con el partido de Ram y parece que es más moderada, de momento. Pero ¿cómo se comen los judíos colonos ultraortodoxos con la minoría árabe? Es decir, los propalestinos contra los antipalestinos. Exacto. Yo creo que, como decimos en Israel, es un balagán, es un caos absoluto. Yo creo que esto no hay forma de gobernarlo. Yo creo que Netanyahu va a intentar a toda costa no llegar a ese acuerdo de gobierno porque hace ya 25 años a Rabin, al ex primer ministro que asesinaron, le echaba en contra el hecho de que era un traidor por estar pactando con la lista árabe, cuando ahora él justamente va a necesitar sus propios votos para seguir en el poder. Entonces, se presenta un paradigma en el tablero de política esraelí curioso y bueno, ellos han dicho los de Ram que a día de hoy estarían dispuestos a hablar con Netanyahu, pero el problema entra con los sionistas religiosos, que evidentemente han dicho que no estarían en una formación con los árabes porque ellos son los primeros que abogan por revocar todos sus derechos como ciudadanos árabes israelíes y los de Ram han dicho viceversa que tampoco estarían dispuestos a asentarse con un partido como los... Entonces, con todos estos componentes, ¿es posible sumar una mayoría si tenemos extremos que no están dispuestos a asentarse juntos? Más a todo el bloque de derecha, más a Ram, llegas a 64 y formas... Sí, pero ¿se van a sentar todos ellos como para formar esos 64 curules? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos en Israel. Yo, sinceramente, con Netanyahu ya no me sorprende nada. Le veo capaz de todo porque si algo ha demostrado en este último año es que yo siempre le he admirado como un gran político, es que antepondría los intereses personales antes que los del país y de hecho en estas últimas elecciones se ha lanzado masivamente a por el voto árabe en las zonas del norte de Israel, lo cual no me sorprendería. Eso es lógico, Netanyahu es el primer interesado en seguir en el poder por todas las causas judiciales que tiene encima, hasta el punto que esta campaña ha sido rag vivi, rag lo vivi, o sea vivi o no vivi. O sea, no se ha hablado de ninguna otra cosa, salvo si apoyo a Netanyahu o estoy en contra de Netanyahu. Exacto, ha sido la primera vez que no se ha hablado en los debates del conflicto israelí-palestino. Siempre es uno de los temas que se toca más y esta vez ningún... Bueno, evidentemente los candidatos lo habrán mencionado muy brevemente porque saben sus posturas, pero ya está. O sea, era o vivi o no vivi. Y los israelíes han decidido en una sociedad muy fragmentada que en gran parte quieren que siga Netanyahu y le están recompensando, por lo que usted bien ha marcado, de los cuatro estados árabes que han normalizado las relaciones después de 30 años, después de Jordania y Egipto y también por la gran campaña masiva de vacunación en la que más del 60% de la población ya está inmunizada. Lo que es curioso es cómo ha evolucionado la política israelí en los últimos años, se ha quedado solamente en el tablero la derecha, el antiguo laborismo judío ha desaparecido, el centro y la izquierda no existen ya. Exacto, Abodá, que es el partido laborista, estuvo durante más de tres décadas en el poder, David Ben-Gurion, Shimon Peres, Rabin y Volda Mayer, fue un partido fundamental en la existencia. Y de hecho los sionistas, el sionismo cuando se funda por la burguesía vienesa, eran todos más bien de izquierdas, no de derechas, eran socialistas y es curioso como un partido histórico como Abodá, bueno ahora con el resurgimiento de Mijailí, que es la nueva líder, no han salido del todo mal con siete escaños cuando parecía que no iban ni siquiera a superar el umbral del 3,25, lo cual me parece que es una buena noticia porque Abodá ha sido un gran partido, pero vemos que Israel se está moviendo cada vez más hacia la derecha y sobre todo, un dato muy interesante tener en cuenta, que cuando uno ve el tipo de voto que ha habido, es que la gran parte de la población de entre 18 a 35 ha votado masivamente a la derecha. No solo es un cambio que se está produciendo en Tel Aviv, Tel Aviv es una ciudad que siempre ha sido la ciudad cosmopolita, que ha estado más anclada en el centro izquierda, pero el resto del país también se está anclando cada vez más a la derecha y el de los 12 partidos que tenemos concurriendo en estas elecciones, podríamos decir que 7-8, más tirando para 8, están en el espectro político de la derecha. Es curioso, todo el país evoluciona hacia la derecha en un momento en que la minoría árabe, que ya representa un 20% de la población, tiene cada vez mayor peso, es más, como usted comentaba hace un momento, en estos momentos son fundamentales para la formación de gobierno. ¿Cómo se comen esos dos conceptos? Un Israel cada vez más derechizado frente a una presencia cada vez más notable de esa minoría. No se puede entender, la verdad. Desde el punto de vista teórico, yo creo que es precioso, porque la democracia, cuando hablamos de la democracia, siempre decimos que es la mayoría, la mayoría. Yo creo que, todo lo contrario, yo creo que la democracia es la representación de la minoría. Entonces, desde ese punto de vista teórico, a mí me parece maravilloso que los árabes israelíes tengan esa cuota de participación. El problema entra en las posturas que pueden llegar a defender. Ram está por ver porque es un partido nuevo. Ha dicho que quiere, la parte, porque han roto con la lista árabe, es porque los vean demasiado radicalizados y que se quieren centrar en los asuntos importantes de las tasas de delincuencia y criminalidad tan altas que hay en el norte de Israel, donde sienten que no les está escuchando el gobierno. Si es así, me parece estupendo que se siente con el tañahu y que discuta cómo pueden llegar a mejorar esa situación. Eso sí, si vamos a entrar en cuestión de negar el carácter judío, del único Estado judío en el mundo y de un acercamiento que es evidente porque son descendientes de la causa palestina, hasta un punto de vista moderado, en el que no se llegue nunca a negar el Estado israelí y que se vuelva a las líneas del 67, yo no veo ningún problema. Ahora que tenemos unas semanas por delante, se le encargará a Benjamin Netanyahu, el encargo de formar gobierno. Si no lo consigue, se le ofrecerá, en todo caso, a un segundo candidato. Si no lo consigue, hay una tercera opción. Y si no hay éxito, otra vez elecciones y serán las quintas en apenas cuatro años. No, no, en menos. Estas han sido las cuartas en dos años. En dos años, pues las quintas. Serían las quintas, estarían para septiembre-octubre, entonces serían las quintas elecciones en dos años y medio, lo cual es rocambolesco y muy triste. ¿Y este bucle es eterno? Porque, claro, a Netanyahu ya le conviene. Mientras él siga, aunque sean funciones en el cargo, está protegido de las amenazas judiciales porque el juicio se ha ido retrasando, nunca se sabe cuándo va a acabar pasando, está inmunizado, tiene una cierta inmunidad estando en el gobierno. Hasta cierto punto, porque en ese sentido, una de las razones por las que estaba tan preocupado el año pasado de garantizar ese gobierno de unidad nacional con Benny Gantz es porque necesitaba la inmunidad por parte de la Knesset. En ese sentido, los parlamentarios en Israel no están cubiertos. Necesitas la aprobación de la Knesset por una mayoría de 61 o de 120. A día de hoy no la tiene, que es lo que más le preocupa. Entonces, el juicio sigue ahí, ya ha habido unas vistas preliminares, pero bueno, desde que el fiscal general presentó la causa, han pasado ya casi dos años y yo ya lo avancé hace tiempo. Esto va a ser un caso que va a llevar tranquilizamente muchos años y para ese momento Netanyahu seguirá en el poder o ya se habrá retirado. A saber qué pasa. ¿Usted es incapaz de darme un vaticinio de lo que va a ocurrir? Es que es muy difícil en Israel, es que es un país muy complejo que ni los propios israelíes saben lo que va a pasar y más ahora con la cuestión árabe, que se ha puesto en el centro de la mesa que a día de hoy habían estado siempre, menos con Rabin, en la oposición, los tenían muy marginados, más con la ley de Estado-nación que se pasó hace dos años y ahora ven los judíos, el 80% de la población, que el futuro de su nación pasa por lo que digan los árabes. Pues seguro que más de uno lo lleva fatal, sobre todo los ultraortodoxos. Pues curiosamente los ultraortodoxos no lo iban del todo mal, porque en cuestiones religiosas el partido árabe es muy fiel a sus valores musulmanes, lo cual no hay ningún problema. O sea, se respetan desde diferentes religiones. Se respetan y de hecho... Lo llevan lo peor los colonos. Exacto, los ultraortodoxos ya han dicho que, bueno, evidentemente no hay una gran simpatía, pero dentro del mundo ultraortodoxo también hay gente bastante antisionista, por la edad del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces, el problema sobre todo está en los colonos, por parte de Yamina, Tikba Hadashah y los sionistas religiosos, que eso es lo que me costaría mucho verles en una coalición de gobierno, mientras que a la pi de la oposición no le costaría tanto. Vaya lío. Nos quejamos de España, pero... Vaya lío. ¿Puedes explicar cómo es el modelo de Estado en Israel? ¿Quién elige, cómo se elige el Ejecutivo? ¿Cómo esto? Sí, es una manera muchísimo más simple. Israel es un sistema totalmente centralizado, como lo es Francia. No hay comunidades autónomas, no es un sistema federal. Y cuando uno va a votar, vota al partido, no vota al líder. Entonces te salen las listas ahora mismo del Likud, Tikba Hadashah, y tú vas a votar al líder y tan sencillo. Es muy sencillo, la verdad, en ese sentido. Y las presidenciales, que es distinto entre presidente y primer ministro, ya es un poco más complicada. ¿Por qué qué rol tiene cada uno? El presidente es como el rey en España. ¿Pero se le elige? Al presidente sí. Y está de hecho seis años, a diferencia de la monarquía, evidentemente. Pero es un rol simbólico, de unidad nacional y de representación externa del Estado de Israel. Pero poco más, el presidente Rebili no hace mucho. El que tiene todo el peso en Israel es el primer ministro, y en este caso... Y lo elige el Parlamento. Y lo elige el Parlamento, exacto. No, a mí me gustaría que en un momento nos explicaras qué tal lleva que los árabes hayan pegado unos bombazos a los israelíes, antes que tuvo el actual ministro que responder. Porque cuando se habla de los ataques de Israel hacia los demás, hay que recordar, o me gustaría recordar, y corrígeme si me equivoco, que es que Israel se defiende de los bombazos y los misilazos que les han lanzado del otro lado. O sea, para que la gente tenga un poco la foto de lo que es. Claro, y de hecho, antes de que acabase la gente de votar por la noche, se lanzó un cohete, varios cohetes, desde Gaza, que está gobernado por el partido terrorista Hamas, a Beersheba, que es una ciudad que está en el sur de Israel, en la que justamente Netanyahu estaba acabando de dar un discurso. Bueno, y Bahu Hashem, como decimos en Hebreo, gracias a Dios, no llegó a pasar absolutamente nada, pero es que es eso. Cuando a mí me suelen decir, no, es que Israel es un estado apartheid, es un estado criminal, me parece bastante curioso y gracioso porque está totalmente alejado de la realidad. Israel siempre se ha defendido de las guerras que ha habido y lo ha logrado estos 70 años, sin entrar ya mucho en el tema, nunca ha empezado ninguna de esas guerras, siempre ha sido en defensa propia. Entonces, claro, cuando tienes los vecinos que tienes alrededor, que quieren la aniquilación absoluta, que no bastó con la Shoah, con el holocausto y las persecuciones históricas en Europa, y tienes a unos vecinos alrededor que no llevan bien el tema de que seas el único estado democrático de todo Oriente Medio, la excepción un poco del Líbano, pues claro, si no te defiendes, te aniquilas. Yo lo digo, Juan Antonio, porque estamos acostumbrados a ver a... Y sí, mira, lo voy a definir así, al rojerío patrio, decir que Israel es un estado, exactamente, un estado asesino. Y es importante también que contemos en los medios de comunicación que es que hace nada, mientras que estaba dando un mitin este señor, los árabes le han intentado, vamos, le han pegado un visilazo a Israel, y que es así, Israel no había hecho nada, estaban en elecciones, democracia contra terrorismo, es que no hay otra cosa. Y corrígeme si me equivoco. Totalmente, y es que es eso, al final es democracia o totalitarismo, y basta ver como en Gaza, desde que Israel se salió de Gaza en el año 2005, en estos últimos 15 años, 16 años ahora, se lo cedió totalmente, en una ansia de, venga, vamos a obtener un poco más de paz, os damos Gaza, lo cual ya habíamos obtenido en la guerra del 67, quitándoselo con todo el Sina y Egipto. Venga, vale, perfecto. Llega jamás. 15 años, ¿cuántas elecciones ha habido? Cero. La autoridad palestina ahora gobierna desde hace más de 20 años, primeras elecciones que va a haber, en 20 años, que Mahmoud Abbas lleva 25 años instalado en el poder, y nadie dice absolutamente nada de eso. Netanyahu se le podrán echar muchas cosas en contra, pero ha ganado todas las elecciones democráticamente, no ha dado ningún golpe de Estado y ha respetado las reglas del juego en todo momento. ¿Y cómo está vacunando Israel en comparación de España? Bueno, récord, una campaña récord. País número uno. Yo quiero dar datos, solo, solo. Más del 60% de la población, acerca del 65%, no ha recibido la primera, ha recibido ya las dos dosis. Dos dosis, está a punto de obtener la inmunidad del rebaño, como decimos. Entonces, desde ese punto de vista, es maravillosa la campaña. Todos mis amigos, gente de entre 20 y 30 años, ya está prácticamente toda vacunada. Falta el tema de los niños, que evidentemente es más complicado de gestionar, pero el resto de la población ya está inmune y ya está haciendo vida normal. Igualito que en España con Pablo Iglesias. Bueno, pues, señor Calderes, le agradecemos muchísimo que nos arroje algo de luz sobre un tema bastante desconocido aquí en España, que es el funcionamiento de Israel. Por supuesto. Pero le doy la razón a Fran Simón. Aquí estamos muy acostumbrados a que la izquierda floreada hable de esa intifada en la que niños con piedras se enfrentan a tanques que tratan de aplastarles enviados por los judíos. Entonces, cuando quizá hay que explicar que cuando se producen operaciones israelíes de respuesta a ataque, es justamente ante los constantes artefactos, misiles y morteros que lanzan constantemente desde el otro lado, que matan a la población civil. A una señora en una parada de autobús, esperando el autobús, le cae un morterado encima y la mata. Entonces, cuando se hartan los israelíes es cuando inician operaciones de respuesta a los ataques palestinos. Es que es eso, no ha habido ninguna... puede haber algún momento dado... Pues a lo mejor a los 70 años puede haber algún momento, sí, pero normalmente el Estado de Israel no comienza ninguna guerra. Es que, de hecho, basta ver la trayectoria de los acuerdos de paz que se llegó en Madrid, en Oslo, etcétera, etcétera, que los palestinos siempre acaban rechazando. Es un conflicto eterno. Yo, como judío, no le veo solución, sinceramente. Me gustaría que sea una solución. No se la veo. También le digo, creo que hay una parte importante de la población joven israelí, judía, de derechas y de izquierdas, que cada día está más cansada de los palestinos. Así como los padres, los antecesores, hace 20 y 30 años, estaban más por la labor de intentar llegar a un pacto de no agresión o de paz, a día de hoy la gente se está cansando y basta ver cómo han votado a partidos de derechas. Porque saben que son los únicos que, a la hora de la verdad, van a defender sus intereses y la seguridad nacional en una zona que es el polvorín de Oriente Medio. Y que, repito, la única democracia consolidada a día de hoy en Oriente Medio, aunque a muchos les gustaría extirpar la faz de la tierra, se llama el Estado de Israel. Pues seguiremos muy atentamente a ver si Bibi consigue una vez más formar gobierno o una vez más tiene que ir a elecciones que, presumiblemente, puede volver a ganar. Veremos qué es lo que ocurre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos hemos asomado al exterior. Queríamos saber cómo habían ido las elecciones en Israel del pasado martes y llamen, menudo lío tienen montado. Seguiremos pendientes de qué es lo que ocurre y se lo iremos contando. Y ahora, a la vuelta, seguimos con nuestra política nacional, que, como les decimos, está absolutamente centrada en las elecciones madrileñas. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Bio, respirar bien para vivir mejor. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-0101 y sé una reina. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Con esto de la pandemia hemos vivido días en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, con confinamientos, ya lo saben, y con un montón de tareas y obligaciones, desde el teletrabajo, atender a los niños, los deberes, las labores caseras o la compra, que nos han llegado a estresar e incluso en la situación actual a afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo. Relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si no quieres salir puedes adquirirlo directamente en la web www.parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000. Quédate en casa con Calm Plus, es de Mundo Natural. España necesita políticos serios y eso prescindiendo que sean de izquierdas o de derechas. Es una reflexión que puede hacerse cualquier ciudadano viendo qué tipo de personajes conforman nuestra actual clase política. Hace dos días era el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien publicaba este comentario en Twitter. Pagamos a un vicepresidente para que vea series de televisión y se sueñe protagonista. Y a su pareja, una ministra adicta a la telebasura que compone su pensamiento y sus leyes según el último reality show. Más allá de izquierdas o derechas, España necesita políticos serios. Creo que la reflexión podemos compartirla cualquiera de nosotros. Desde luego, yo creo que si algo, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Santiago, yo creo que en España necesitamos políticos serios, responsables, con la mayor formación posible, y no con esto me refiero solo a una formación teórica, sino también vital. Es decir, yo no sé si será porque cada vez que vas cumpliendo años valoras más la experiencia. Pero yo creo que hace falta gente mayor en el Congreso. De verdad, abuelos. Abuelos, sí, sí. Que lleven serenidad, que lleven un bagaje vital importante. O sea, está usted en contra de la efebocracia que nos invade. Yo veo que ahora la política se ha convertido en cuántos seguidores tienes en Twitter, qué foto se hace, quién queda más guapo. Y las campañas se hacen en Instagram. Las campañas se hacen en Instagram. En Twitter hay, yo no sé, eso ya es como forocoches, pero de política. Es tremendo. Y yo he hecho de menos debates en profundidad. Yo comprendo que esto a la gente no le guste, ¿verdad? Ver una televisión donde se le pongan cuatro personas a ver hasta dónde llega el debate político en profundidad. Las ideas, el decir por qué quieres subir impuestos, porque a lo mejor hay una lógica en esa subida de impuestos y otra lógica en bajar otros. Todo eso se ha perdido. O sea, se ha perdido la calidad en la política. Cuenta mucho los seguidores que tengas, pues eso, el Instagram, los vídeos que cuelgues, pensar que el pobre es Gabilondo, que es una buena persona. Y el hombre culto y preparado, sin lugar a dudas. Y el hombre culto y preparado. Se tiene que defender en una campaña propia porque a alguien le llame soso. Oiga, mire usted, a mí me interesa de Gabilondo las ideas que tenga. No si es soso, si no es soso, si tiene más pelo o menos pelo, es que me da igual. Pero todo eso, desgraciadamente, creo que la política española se ha perdido. Señor Bermejo, ¿cómo está el nivel de nuestros políticos? ¿Por debajo de lo que debería? Bueno, es que la política expulsa al talento. En España es así. Hay muchas barreras que lo provocan. Primero, por la exposición a la opinión pública, que es muy grande. Y luego, porque no te soluciona la vida. Es decir, la gente que... Bueno, a mucha gente que no tiene oficio ni beneficio se la soluciona bastante bien. Claro, no te la soluciona, te la empeora. O sea, te causa problemas. Y todo aquel que con su buena voluntad quiera apoyar o ayudar a su país en una determinada etapa de su vida, al final, pues sale gilmado. Es decir, recibe palos por todas partes, cuando no, incluso denuncia. Tal como está concebida la política, no es atractiva para que las personas con talento la desarrollen. Porque muchos de ellos dicen, bueno, yo prefiero hacer una vida individual, generarme un patrimonio, preocuparme de los míos y vivir tranquilo. Entonces, eso es un poco lo que vemos. Y ahora mismo lo que prima para ser político es más bien ser actor. Es decir, los actores. Yo a los políticos de hoy les llamo actores. Uy, ya veo. Usted tiene ganas de hablar de Toni Cantó. Por eso se refiere a eso. Cuente, hable, hable. No hay problema, cuente. ¿Qué opina de Toni Cantó, que va con los partidos ciudadanos y que ahora va a formar parte de la candidatura? Él es actor metido a político, pero bueno. A ver. Bueno, es un hombre mucho más preparado que muchos otros que se han metido en política. No le quepa duda. Otros son abogados metidos a políticos. O economistas metidos a políticos. Pero sí, 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 de todo. Hay de todo. Tiene que ser reflejo de la sociedad. De todo el pelaje. Pero yo creo que el señor Menejo tenía ganas de hablar del señor Cantó. No, bueno, porque ha anunciado que se va al PP. Bueno, vamos a ver. Bueno, imagina usted, don Javier, que usted y yo ahora mismo aquí en este plató decimos es que este mundo es injusto. Hay muchos pobres, hay países que son muy pobres, hay gente que se muere de hambre y los ricos no ayudamos a esas personas. Eso es injusto y usted y yo nos comprometemos a intentar ayudar a que esa injusticia no ocurra. Bueno, pues cualquiera que nos esté oyendo dirá, bueno, pues lleva razón, ¿no? Y además son personas comprometidas, ¿no? Terminamos el programa, nos salimos de estos estudios, usted y yo, y cruzamos la calle y nos encontramos ahí una familia pidiendo, porque no tienen para comer. Y entonces usted y yo nos miramos así de arriba abajo y seguimos caminando. Y seguimos caminando hasta el bar ese que hay ahí enfrente. Y nos tomamos dos whisky de marca. Eso es Toni Canto. Se refiere usted a la hipocresía. Eso es Toni Canto. Decir una cosa y hacer otra. Ah, quería que hablar de Pablo Iglesias. Decir una cosa y hacer otra. Efectivamente. Y luego además... Es decir, como ciudadanos, que pacta con el PP y luego le traiciona con el PSOE. Se refiere a eso, ¿no? Como... Como... Como ha liderado Inés Arrimado en su partido. Como algunas personas que dirigen Ciudadanos. A ver... Es que estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan y que sean hipócritas. Pedro Sánchez prometió que jamás pactaría con Podemos y Pablo Iglesias es su... Sí, pero vamos a ver. Yo estoy hablando... Usted me ha preguntado por una persona. Sí, sí, sí. ¿Vale? Usted le considera que dice una cosa y hace otra. Vamos. Es decir, y además, insisto, y luego intelectualmente, pues, como casi todos los políticos, adolece de extrema sencillez. O sea, usted le pone un examen simple de gramática o de estadística o de álgebra o de... Es decir, creo que va a ser complicado. Bueno, de gramática seguro que un actor está muy por encima que de la media del país. Seguro... Bueno... Seguro, ¿eh? Se lo digo yo. Semántica a lo mejor. Gramática no creo. Semántica quizá. Pero veo que no le tiene usted muy buen concepto. No, yo quiero... Usted me ha preguntado que quién es, que quién es, y yo le digo quién es. Yo escucho su opinión, sin duda. Entonces, hoy lo que vivimos es del... Qué bárbaro. Bueno, la política es como una serie de televisión. Esa es la realidad. Es lo que ha dicho este Abascal. Santiago Abascal. Pero es que él también está dentro de la película esa. Porque hoy son actores. Porque solo se preocupan de ver cómo... Lo que van a decir en ese estrado donde se suben, que les corten el vídeo para que ponga no sé qué. ¿Incluye usted en esa representación a los de su propio partido, a Inés Arrimadas y a la dirección de Ciudadanos? Bueno, nosotros somos los campeones de eso. El aparato de propaganda de Ciudadanos es de los más cutre que he visto yo y lo más demagógico en ese sentido que he visto yo en los últimos años. De decir una cosa y hacer otra. No, pero sobre todo de tratar de ensalzar una imagen que a todas luces son personajes mediocres. Porque la gente no es tonta. O sea, la gente sabe perfectamente que Cantó es mediocre, que Abascal es mediocre, que Arrimada es mediocre, que Yo soy mediocre, que Acasado es mediocre, y que Sánchez es mediocre. Es que la gente no es tonta, lo saben de sobra. Señor Simón, a ver, perdón. Bueno, Iglesia es mediocre, se me ha olvidado. Sí, y por eso los votan. Ese es el drama del ciudadano español. Que los votan. Entonces, esta gente no llega porque sí. El problema es que en este país no se ha recompensado nunca la meritocracia. Es un país que recompensa la mediocridad. Yo que llevo 10 años viviendo fuera de España, en Estados Unidos y en Israel, me siento mucho más valorado y reconocido que en mi propio país, lo cual es un drama para un joven español más patriota. Yo creo que lo que necesitamos es un gobierno de tecnócratas, que una de las primeras cosas que hizo el presidente Trump, que a mí me gustó mucho, es que los puestos que puso, en cada puesto era una persona que llevaba, ya tenía una trayectoria consolidada, en la empresa privada, y era una persona con una experiencia y un bagaje. Puso a tecnócratas. Creo que eso es lo que necesita España. Tecnócratas, estoy de acuerdo en que necesitamos menos celebrities, ¿verdad? Pero es que en el caso de Toni Canto, a mí, por las intervenciones que veo siempre, me parece que tiene una... Lo dijo Arturo Pérez Reverte hace poco, hace creo que dos semanas, una oratoria de las mejores a nivel parlamentario. Y otra cosa que yo, evidentemente, le voy a agradecer siempre es su defensa, afirma al Estado de Israel en las Cortes Valencianas con todo el movimiento BDS. Si me permites, tenemos comunicación con Herman Terch, él es compañero periodista y eurodiputado de Vox. Don Herman, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos comentando un mensaje en Twitter de Santiago Abascal que usted mismo retuiteó y en el que dice pagamos a un vicepresidente para que vea series de televisión y se sueñe protagonista, a su pareja, una ministra adicta a la telebasura que compone su pensamiento y sus leyes según el último reality show, más allá de izquierdas o derechas, España necesita políticos serios. Y le queríamos preguntar, ¿cómo calificaría usted a la clase política que tenemos? Hombre, hay de todo, hay de todo, siempre hay de todo, pero desde luego la degradación ha sido absolutamente demoledora, terrorífica desde tiempo a. Llevamos siendo, teniendo una clase política peor cada vez. Pues según se ha ido deteriorando la educación, también tiene mucho que ver con eso. y después tiene mucho que ver con la irrupción realmente de lo más, de lo peor. Cuando irrumpe lo peor y lo peor se convierte en, digamos, en liderazgo para una serie y en ejemplo y objeto de emulación para parte de la sociedad, pues entonces ya la catarata, digamos, del deterioro, de la degradación, pues es imparable. Y eso es lo que ha pasado un poco en España, ¿no? Es la selección negativa. Todos los regímenes, todos los regímenes totalitarios, sobre todo, todos los regímenes totalitarios de izquierdas, tienen una selección negativa que es en la que se basan. Eso viene del homus soviéticus, el homus soviéticus de Boslensky, de Michael Boslensky, hace mucho tiempo, mucho tiempo que esto se investiga. Y es esa selección negativa que va haciendo que los peores, en los que menos escrúpulos tienen, los más osados, los que menos prudencia, los que menos preparación, los que menos escrúpulos en general y los que menos vergüenza tienen, son los que más suben, destacan e imponen su ley. Y eso es, bueno, pues yo creo que el ejemplo del matrimonio, ese celebérrimo que tenemos ahí del vicepresidente hasta ahora. Y la ministra, perfectamente incapaz de cualquier cosa que no sea destilar esa especie de tontería, ese fluido tonto permanente que es su charlatanería, pues no ofrecen ni producen nada. Y además, es que no saben qué hacer. Alguna gente le está acusando al pobre Pablo Iglesias de que no trabaja, de que es vago. Yo creo que lo que pasa es que se aburre porque no sabe qué hacer, porque lo único que sabe hacer es eso, es la palanca para aterrorizar a la gente, para buscar ventajas, pero dentro de lo que es unas instituciones todavía, todavía que utilizan una serie de rituales civilizados, ya veremos lo que duran, pero que utilizan unos rituales civilizados y unas normas digamos de funcionamiento, pues ahí el señor Iglesias se aburre porque no tiene nada que hacer, porque es que no sabe hacer nada. ¿Qué sabe hacer aparte de ver series? ¿Qué sabe hacer aparte de esa charlatanería también de Complutense, de Asamblea de Complutense? ¿Qué sabe hacer aparte de intrigar y de buscar ventajas a base del deterioro de la vida de los demás? ¿Cómo hicieron en Venezuela? ¿Cómo hicieron en Bolivia? ¿Cómo hicieron en Ecuador en su día? ¿Cómo volverán a hacer ahora si ganan en Ecuador los suyos? ¿Ya han ganado en Bolivia? ¿Ya han encarcelado a la expresidenta Áñez? A la expresidente allí. En fin, es lo que saben hacer, ellos solo saben hacer eso. En ese sentido, saben los manejos de poder primitivo, pero en unas instituciones no pintan nada y por eso se aburre y por eso ve serie. Don Germán, y ante este panorama tan demoledor que usted nos acaba de definir, ¿está anestesiada la sociedad española? Sí, la sociedad española está muy anestesiada, pero por eso también, porque el deterioro no es solo de aquellos cuatro que están en la política nacional, el deterioro es general, el deterioro es de los colegios, el deterioro es de los medios, el deterioro es de la comunicación cultural, el deterioro es general, o sea, solo hay que ver el lenguaje que utilizaba televisión española hace 45 años en unas entrevistas de Soler, por ejemplo, que haciendo las series aquellas de entrevistas que hace y ver el lenguaje que utiliza en este momento pues un personaje de la indigencia y del submundo casi como son Cintora y compañía, es decir, es que estamos hablando de niveles absolutamente absolutamente diferentes que no tienen nada que ver el uno con el otro y ese deterioro viene a través como digo a través de la educación a través de la educación se ha ido desmantelando se ha ido dejando en manos de esos de los que quieren igualar hacia abajo de los que persiguen a cualquiera que destaque la excelencia es castigada y realmente hemos logrado crear que incluso en los colegios digamos que tienen aspiraciones el deterioro es muy grande incluso en los mejores colegios pero es que la universidad la han tomado la universidad en todos los países occidentales y esto es un proceso que viene desde el 68 pero que había que remontarse a la escuela de Frankfurt cuando entra ella cuando entran ellos en la universidad en Estados Unidos y después vuelve en Europa es decir que es un proceso largo pero es un proceso que ahora está llegando ya a los momentos de la siembra de ese proyecto gramsquiano de infiltrar y tomar todo lo que es la educación y la comunicación y la educación y la comunicación la han tomado prácticamente las universidades sale muchísimo aquí es ir ahí las universidades especialmente lo que les interesa que son las ciencias sociales etcétera pues la mayor parte de la gente pues sale muy adoctrinada y sin mayores conocimientos para ganarse la vida en nada pero bueno ya les buscarán una ONG o les buscarán alguna cosa o entrarán en algún chiringuito en algún chiringuito de uno de los partidos bueno pues ese es un poquito el proyecto el proyecto que hay esa es la universidad que hay y esos son los colegios que hay y eso es lo que hay que romper ese círculo vicioso y lo que hay que romper es la deriva continua como digo desde hace 40 años que tenemos en esa degradación sobre todo que empieza digamos realmente empieza oficialmente empieza cuando Rubalcaba esa persona que después elogian algunos por ahí Rubalcaba empieza con aquella reforma reforma educativa que ha llevado ya a lo que a lo que tenemos ahora quiere decir que lo único que falta ya es que militaricen a los niños para realmente enseñarles solo el libro rojo ¿no? Bueno pues nos deja usted mucho más optimistas don Germán Terx No, no le quiero dar una nota de optimismo esto se puede se puede se puede se puede revertir puede revertir si las cosas son reversibles no en dos años no en cinco no en diez quizá pero si son reversibles si hay voluntad política de salvar a esta civilización de salvar a la nación y si la gente realmente quiere y se planta y elige como tiene que elegir y busca y lucha y combate y no tiene miedo se puede cambiar y se puede empezar otra vez a recuperar que haya autoestima en la nación en la ciudadanía en los individuos que la gente trabaje y cobre por trabajar y no cobre por no trabajar en fin todo ese tipo de cosas elementales que se han ido perdiendo que se han ido perdiendo de vista unas fronteras seguras unas garantías de jubilación unas garantías de seguridad dentro de las ciudades que los delitos se paguen en fin todos esos son elementos que los conocemos todos no es inventar nada es voluntad política es dejarnos de hacer lo que nos ha hecho tantísimo daño y nos está haciendo tanto daño y ir a la educación a la educación de verdad a la transmisión de conocimiento no al adoctrinamiento ni a empapar en ideología a los niños conocimiento conocimiento y llevarlos y llevarle a la gente realmente por las vías de la honradez de la probidad del trabajo y de la verdad el amor a la verdad es que el amor es radicalmente antitético e incompatible con un proyecto socialista o con un proyecto comunista como los que tenemos en marcha pues apostemos apostemos por esa voluntad hay posibilidad don Germán Terch muchísimas gracias por haber compartido sus reflexiones con nosotros en los intocables un abrazo a todos un saludo don Fran Simón bueno varias cosas lo primero que me gustaría hablando de la educación que ha dicho don Germán Terch ayer ocurrió una cosa en el congreso que me parece extraordinariamente grave el ataque a Matarí por su hija con síndrome de Down por parte de la ministra de educación y de toda la bancada riéndose o sea yo creo que eso es la catadura moral que tiene esta gente son malas personas es intolerable son malas personas como te puedes reír y como se puede reír alguien de un padre y más la ministra de educación de un padre con una hija con síndrome de Down que además gracias a la educación especial pues la chavala se ha sacado hasta su carrera o sea que catadura moral y que gentuza una chica con más de 20 años con síndrome de Down que ha recibido siempre educación especial en centros especializados lo cual le ha permitido sacar adelante una carrera su padre el diputado Matarí la ha apoyado la quiere porque es su hija lógicamente y tenga que oír en el congreso de los diputados a la propia ministra a la propia ministra a Isabel Celá es tremendo despreciar a la educación especial para las gentes con necesidades especiales y riéndose y frivolizar acerca de esta situación la respuesta por cierto la respuesta de la representante de Ciudadanos ha sido ejemplar y la ha puesto en su sitio o sea quiero decir es que en esta clase política hablando de esto nos encontramos que tenemos como ministra yo ya de verdad lo digo mala gente malas personas entonces es que no un político no puede ser mala persona cuando tú estás viendo cómo se ríen de un padre con una niña o sea con síndrome de Down bueno una niña ya pues lo demás es que no me vale para nada ya podrás hacer la mejor ley es que eres incapaz de empatizar con las personas ese tipo de gente no representa efectivamente pues ese es el problema ese es el problema Javier que es que llegados a este punto y con todo y con el PSOE riéndose y riéndole la gracia dices pero cuál es el nivel o sea este es el nivel hablabas tú mira yo sé que entiendo entiendo que con lo de Tony Ganto os puede hacer daño ¿vale? y a lo mejor un daño moral pero sí que por lo menos ha tenido tuvo lo mínimo que ya se le pide independientemente de que tú le tengas inamido inamiva 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 perdón por lo que os ha hecho es un señor que estando en contra de lo que ha dicho dijo dejo mi acta de diputado renuncio al dinero renuncio a todo y me voy no 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 te rías es lo que ha hecho es lo que ha hecho o ha hecho otra cosa mientras que tu propio partido una vez más relatando cómo funciona la política se ha vendido en Murcia por tres cargos y ha roto todo esto ha faltado a los pactos y todo el mundo sabe que Madrid estaba buscando el amigo Zafra y el amigo Aguado estaban buscando cómo llegar a un pacto con el PSOE para tumbar el gobierno madrileño es que esa falta de ética y no llega a ser otra cosa que es mala gente y malas personas que es lo mínimo que hay que tener en política me gustaría añadir una cosa a eso muy brevemente yo creo que es la falta de decoro parlamentario igual que vimos el otro día con el comentario de vete al médico a rejón creo que es una falta un desprecio absoluto hacia las instituciones que es lo más sagrado que tiene un país porque ahí reside la soberanía del pueblo en este caso del pueblo español cuando se falta ese respeto a las instituciones es la clara deriva de un país entonces yo creo que tocando en lo que ha dicho más grave más grave que faltar respecto a las instituciones es esa falta de moralidad humana con respecto a cosas que afectan a seres humanos a personas que además sea intolerable que se utilicen en las instituciones que nos representan todos por supuesto pero yo creo que es incluso más grave que todo eso totalmente sí falta total de moralidad el de vete al médico también el otro también diciéndole a la ministra de trabajo que si estaba ahí porque estaba agarrada la coleta como si él no estuviera agarrado al prepucio de su jefe quiero decir son gentuza gentuza pero te voy a decir una cosa Fran por alusiones mira Toni Cantó llevaba toda la razón cuando salió a decir que mi partido había hecho una auténtica un desmán es un desmán lo que hizo como lo hizo y eso llevaba razón pero es que al minuto siguiente dijo yo dejo el escaño yo dejo la política yo me voy a trabajar de actor que tengo dos ofertas de productoras dijo eso al minuto siguiente dijo eso y se fue ¿no? si se fue se fue a quedar con Isabel Díaz Ayuso se fue a eso y deja el escaño y deja el escaño porque ahora va a coger otro escaño va a coger otro escaño o sea ni se va de la política ni se va de actor ni gaita ¿sabes en qué número de la lista va? perdón 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 yo si quieres me apuesto contigo aquí diez cenas a que no va el último ni el penúltimo ni el vamos seguro que va entre los diez primeros pero es que mira es que me da igual cada uno se retrata por sí mismo y no es la primera vez que lo hace porque lo mismo dijo hace cinco años o seis no me acuerdo a los señores de UPyD que les dejó tirados cuando en plena campaña en las elecciones autonómicas de de 2015 les dejó tirados a los de UPyD también dijo que dejaba el escaño y no dejaba el escaño estaba negociando con el ínclito Rivera para ir con Ciudadanos personas así se retratan por sí solas y si cree el PP que va a sumar votos con Tony Cantó pues yo honestamente que me considero una persona muy objetiva fuera totalmente ideología todos los que piensen como yo yo no les voy a pedir a ustedes el voto simplemente piensen en la actitud de las personas ustedes sabrán a quién tienen que votar yo no vengo aquí a pedir el voto de Ciudadanos yo vengo aquí invitado por este señor para hablar de política de economía pero ustedes saben cómo somos las personas y no juzgan nuestros actos y nuestros hechos y honestamente a Tony que lleva ya 14 años viviendo de la industria política honestamente a Ciudadanos ya está bastante retratado y honestamente a Ciudadanos no no si yo usted sabe que yo soy el primero que aquí he dicho cuánto mejor de haber llevado razón cuántos cuántos años llevo yo diciendo los graves errores que hemos cometido el más grave de todos lo cometió Rivera que ha sido una de las personas que más daño ha hecho a esta democracia con esas decisiones que tomó entonces en el año 19 entonces a lo mejor ¿qué me va a contar usted a mí señor Simón señor Bermejo tendrá usted que dar una oportunidad a toda persona que intente conseguir la reunificación del centro de derecha español intentando poner valor en sus listas porque estamos en lo de siempre no le das pues yo creo que sí a los políticos que intentan hacer son buenos oradores como ha dicho el caballero pero ¿de qué sirve ser un buen orador si no eres un hipócrita? ¿hipócrita no da? la demostración de que no ha sido hipócrita es que se ha ido de tu partido porque no estaba de acuerdo con lo que decía el partido pero yo te doy una pregunta vamos a ver ¿cómo se puede definir como hipócrita a una persona que se va de un partido precisamente porque no está de acuerdo con lo que dice el partido? pero si sigue afiliando Ciudadanos pero vamos a ver pues se desafiliará pero es que tú yo creo que tú el concepto es que yo soy comunista y tengo que morir comunista hombre hay mucho mundo más allá la gente mira si yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el partido popular lo diré y si tengo la gallardía y la valentía para hacerlo me iría si fuera persona del partido popular si fuera de Vox haría lo mismo y si fuera de Ciudadanos haría lo mismo y eso no es criticable al contrario esos son principios lo que no se hace es decir me voy y dejo la política me voy y dejo la política eso me voy y dejo la política dejo el escaño me voy a trabajar el actor y al minuto siguiente me voy con otro partido y voy en la lista de ese partido eso como se llama incoherente yo me voy a Madrid hipócrita y como se llama yo me voy a Madrid aunque no quiere presentarme por Madrid pero no dejo mi escaño en el Congreso bueno en fin yo creo que Toni Cantó ha hecho una brillante labor parlamentaria en las Cortes Valencianas creo que es una muy buena aportación a cualquier candidatura le deseo mucha suerte al haberse sumado a las listas de Isabel Díaz Ayuso y a partir de aquí que cada ciudadano decida votar a quien considere oportuno al final estas elecciones madrileñas ya saben es una confrontación entre dos modelos de sociedad el intervencionismo la falta de libertades la izquierda que son todo lo mismo sean cuales sean sus siglas y el modelo que con su gestión está acreditando Isabel Díaz Ayuso pero bueno cada uno decide y que pase lo que los ciudadanos opten por elegir Don Juan Carlos Bermejo muchas gracias por habernos acompañado un placer gracias Juan Antonio Caldés por haber estado con nosotros ya nos tendrá el corriente de lo que ocurre en Israel y gracias Fran Simón un día más por habernos acompañado un placer Javier como siempre gracias a todos ustedes por acompañarnos esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy sigan con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! 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 CC por Antarctica Films Argentina